AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. La capital de Tierra de Barros es una de las 50 ciudades españolas pertenecientes al Circuito Nacional Corto España. Gracias a la adhesión a ese circuito, los próximos 25 y 26 de septiembre se celebrará en nuestra localidad la segunda edición de cortometrajes Ciudad de Almendralejo. Los cortometrajes participantes se proyectarán en el centro cívico. La entrada será gratuita hasta completar el aforo de la sala. La portavoz de Gobierno, Eva Pérez Zamora, ha comentado que el objetivo del concurso es promocionar el cine no solo como ocio, sino también como cultura. Además, ha explicado que los ganadores dependerán de los votos del público asistente. Al igual que el año pasado, la idea de esta edición de cortometraje de estos premios es apoyar el cine no solamente como ocio, sino también como cultura. Este certamen está incluido dentro del Circuito Nacional Corto España, al que, como sabéis, ya el año pasado nos hemos adherido. La proyección de estos cortometrajes serán los días 25 y 26 de septiembre en el Salón del Centro Cívico. La entrada será gratuita hasta que se complete el aforo. Este segundo certamen de corto depende totalmente del público, ya que el ganador va a ser el que resulte de las votaciones de los asistentes. Como novedad, esta segunda edición podrán presentarse fuera de concurso cortos de directores noveles o de la zona. Los interesados podrán ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Almendralejo a través de la oficina de la Universidad Popular. Este año, además, hemos incorporado una novedad, que va a ser que fuera de concurso todo aquel director de la zona, director novel o director que ya haya realizado algunos cortos, va a poder concursar y va a poder presentar su cortometraje para así contribuir a darle publicidad a esos cortometrajes. Como digo, estos cortos son fuera de concurso. Todo aquel director que esté interesado en que se proyecten sus cortometrajes se podrán poner en contacto con el Ayuntamiento del Almendralejo, concretamente a través de la oficina de la Universidad Popular.